Y para ti, mi Sagitario Ay, pues últimamente estás como que sí tengo y no tengo Y nada más contándole, ahora sí que los defectos a la gente ¿Qué pasó, Sagitario? Nada, acuérdate que no estamos en un mundo tan perfecto Hay que darle ganas, ponerse la playera, el equipo, las emociones Tú, yo, la bola, la patada, sí, yo puedo, dale Para que le des mucha enjundia Vamos a dar números de suerte en esta semana Tu número 7 es 67 y 20 para ti Y cuidado, porque sí, estamos como de la patada en esta semana Tenemos que estar muy cuidadosos La gente te anda viendo que si le metes un gol, que si no se lo metes Que si el penal, que en el trabajo y en la vida También uno tiene que ocuparse Y la apariencia tiene que ser lo más importante Porque como te ven, te tratan Así es que a ponérselos con los espacios Echarle muchas ganas y apostarle a lo que quieres Y no ser tan exigente Mi querido Sagitario Canal Puebla.com ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!